¡Este es mi vida! Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano Una mujer de aproximadamente 60 años encontró la muerte cuando fue atropellada por un camión de la Ruta 629 en la avenida Juan Gil Preciado y la avenida Aviación en la Colonia Nuevo México en Zapopan. El camión le pasó por encima con las llantas delanteras y posteriormente con las traseras cuando ésta se cruzó por el frente repentinamente, según cuentan los testigos. La mujer pasó largos minutos de agonía en el suelo mientras acudían los servicios médicos municipales tras las llamadas a los números de emergencia. La mujer mencionó que le llamaban Manuela y que tenía su domicilio cerca del camino viejo a Tezistán. Minutos después, murió víctima de las lesiones ocasionadas por el camión marcado con el número U48. El conductor del camión, un hombre de aproximadamente 50 años de edad, permaneció en el lugar a la espera de su aseguradora mientras el lugar quedó acordonado a la espera del servicio médico forense para trasladar sus restos hasta la morgue metropolitana. Cabe mencionar que ésta sería la quinta víctima del transporte público en lo que va del año 2023. Reportó Juan Carlos Magno. Tráfico ZMG. Periodismo Ciudadano.